Hola a todos, soy DonPJC y esto es Los Sims 4 Y bueno, continuamos con la aventura Y el nota este ha venido aquí como a mi casa, ¿no? ¿Vosotros qué decís? ¿Francisco invitar a entrar? Claro que sí Pues mejor que mejor, porque la verdad a eso iba este capítulo Vamos a dejar de dormir y vamos a invitarle a entrar Ahí está, ya escucho el sonido característico de Los Sims Que decía yo, ostras, que no escucho nada Vamos a poner un poquito de música Pop, así que se anime la cosilla Bueno, bueno, parece que pasaba del... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿La tienes grande? Vale, 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 tranquilo, ¿eh? Tranquilo A ver, ¿y ese? Mira, ese es el nuevo, ¿no? Ok He conocido a dos hombres por ahí Este nuevo, no sé quién es Y he conocido también a alguna chica y demás ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque mi trabajo Vamos a darle... Bueno, conocer mejor, eso siempre está bien Y vamos a charlar un poquito No sé por qué me está entrando hipo Vale, vemos que es pulcro Al igual que nosotras Que nosotras Que nosotros Que yo, ¿no? Y eso está bien Espero que no se me largue Si me está acercando demasiado Cuidado que le hago la cobra, ¿eh? Hablar de juegos de lógica Expresar admiración Bueno, me ha querido dar un abrazo Vale Vamos a hablar un poco de lógica Preguntar qué tal le ha ido el día Que eso siempre es bonito Dar abrazo, ¿no? Que ya me ha pegado él Preguntar, pedirle que se vaya Hacerse foto conjunta ¿Por qué no? Alegrar el día Y así le vamos dejando un poquillo Y cotillear, claro que sí Que nos gusta también mucho Bueno, 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 bueno Que viene el otro chico Que habíamos conocido Pues, nada Vamos a invitarle Porque el chaval Es un poco extrovertido Pero bueno Invitar a entrar Claro que sí, campeón Ven y entra Ahí estás Estás en tu casa, hombre Pues no, porque es mía Así que no estás en tu casa Chaval, búscate una Bien ¿Con cuál nos acostaremos antes? ¿O nos acostaremos con los dos ababés? Vale, no se sabe Alegrar el día Conocer mejor Bueno, venga, hasta luego Conocer mejor También estaba interesante Contar un secreto Dar consejos de reparación Ahora os contaré Bueno, bueno Que se va o qué Ah, eso Y coge mi tableta Que compré Que no me acuerdo Si lo enseñé En el capítulo anterior O no Porque no me acuerdo Más te valía Que la dejases, chaval Más te valía Y ahora vamos a hablar Con el Rubiales Y vamos a decirle Pues contar El chiste vampiros Pedirle que se vaya A entusiasmarse Por el espacio A fin O Vamos a hacer una foto con él Porque con él No me va a hacer ninguna foto Vemos que estamos bastante bien Por cierto La hora de trabajar Es dentro de dos días Así que tranquilidad De ahí que haya empezado A grabar En realidad era de tres días Y esto se debe a porque Bueno He recibido una paga extra Ya que bueno Me han ascendido En el trabajo Y bueno Eso siempre está bien He recibido un poco de dinero Aunque ya me lo he Fumado Por así decirlo Todo Y bueno Vamos a halagar Un poco Porque no Aquí un poco de peloteo Halagar al otro también Y bueno Compré la tablet Que creo que lo visteis La puerta se podría cerrar Vale Está cerrada Y también he comprado Eso hace muy poquito He comprado esta mesa de ajedrez Compré también esto Que no me acuerdo Como se llamaba Como se llamaba esto tío Bueno Lo de pintura Vale Que todavía no lo he usado He comprado esta estantería Que se ve aquí como Flotando La cosa sería Y estaría muy interesante Ahora sí Cambiarla de sitio Porque aquí Al hacer esto Pues se ve un poco Feillo Pero Pero si hacemos así A lo mejor Ups A lo mejor A ver Pablo Pablo Bueno 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 Pablo Que la estás liando A ver A ver A ver Control Z Así del tirón Control Z Vale Perfecto Y ahora pillamos esto Y lo ponemos Por ejemplo Aquí Es que no hay más sitio Y esto si lo podemos Echar ahora para atrás Esto también lo podríamos Echar un poco para atrás Y perfecto Incluso lo podríamos poner En esta pared Lo que pasa Es que se vería un poco Feillo Por el tema De que no vemos La pared por aquí Así que De momento Está bien así He comprado un librito De lógica Para que me aumentase Vamos a verlo Habilidad Lógica Estamos en el nivel 3 He comprado 3 libros Para que lo veáis Que lo tengo además En el inventario Compré el primero Que era este Que me lo leí Unas cuantas veces Nada Bueno Aquí viene A todos los que conocí Bueno Pues venga Aquí Orgía A ver Puedes invitar a entrar Claro que sí Aquí ya somos Bastantes Hola Sí Le he dado A invitar A entrar Así que debería Entrar En brevas Pero parece Que estamos muy ocupados Aquí hablando Con la peña Conocer mejor Como no Eso siempre viene bien Bueno Y se larga por La table Como que no Si es que es muy golosa Es que es muy golosa En fin Esta chica Como tuvimos que hacer Esto Que es tener Cuatro amigos Cosa que es bastante Complicada Porque tenemos que hablar Mucho Y tener La barrita Al medio llena Más o menos Aquí esta no está Medio llena Pero Es que Tener una amiga Es más fácil Y aquí Bueno Este un poquito más También tenemos A un negro Que nos hemos hecho Amigos de un negro La verdad es que Nos hemos hecho Amigos de muchos Tíos Pero bueno Tampoco está mal En fin Este está buscando Cosas calientes Seguro Pero bueno Aquí estaría muy guapo Enrollarse una con cada uno Yo me pediría Pues me da igual La verdad Ambos me dan igual En fin Aquí la pregunta es Tendría que mirar Con cual Quiero que sea mi padre ¿No? La verdad es que Me gustaría más Que sea mi padre Este Pero es que Tampoco Tiene muy buena pinta En fin Y por qué No un padre negro ¿No? ¿Por qué no? ¿Eh? La verdad es que La musiquita está Está bastante bien ¿Eh? Mola Mola Cantidubidubide Vale Aquí podíamos Abrir Y Comernos Bueno Hemos hecho taco de pescado Estábamos ahí inspirados Y lo hemos hecho Raciones restantes Siete Esto perfecto Y esto perfecto Esto nos lo vamos a comer O servirse una ración en grupo Que sería lo suyo ¿No? Así que le damos aquí Para adelantar A ver si interactúa No interactúa Tres dos uno Vale Fuera Sí, sí, sí Si interactúa Vale Perfecto Pues nada Nos lo estamos pasando aquí pipa Ahora tengo yo ganas de cagar Bueno Aquí Aquí todo ¿No? En fin Bueno, bueno ¿Y este plato? ¿Qué pasa? ¿No se limpia aquí? ¿O qué? ¿Eh? Que me va a dar un poco de asquete Venga Ahora coge el otro del iPad O sea Es que aquí Bueno iPad, tablet Lo que queráis La chica ahora ¿Qué pasa? Se va a poner a leer un libro Aquí, aquí Todos como si estuviesen en mi casa O sea Como si la casa fuese suya En serio Aquí parece que esto O sea Si O sea ¿Cuánto tiempo llevan ya estos notas aquí dentro? Llevarán dos horas por ahí Y conmigo de fondo comiendo Alguien que decía que yo estaba muy delgada Pues ya verá Lo que voy a engordar Madre mía En fin Le he dado a limpiar Le he dado a este a limpiar también Espero que lo pille Vale Perfecto Y luego iremos a cagar Antes de que nos pongamos malas Así que venga Dale, 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 dale Mira, se larga uno Debería irme ya Gracias Que ese es menos sociable Mira, aquí hay ¿Este quién es? Ah, digo Ostras Ese es el rubio Y lo mato A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ué, este Tiene una cara también Ahí los ojos un poco locos Pero bueno Este tío también estaría bien Conocerlo Presentación amistosa Claro que sí Vamos a dejar de cagar Ahí está Y Recién cagadas Pues vamos a hablar con Con el hombre Con el hombre este Vale Que parece que no está igual O sea, ¿qué pasa aquí? A ver Tú, chaval ¿Qué te cuentas? Rosa y J J J Huntington 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 Tercero ¿Qué tal? Huntington Tercero Pobre nombre, chaval Bueno, pues vamos a pedir que pase más opciones Contar un chiste Como no, eso siempre viene bien Y ahora un elogio o no Un alegrar el día Vale Y bueno, vamos a ver si nos hacemos amigos Por lo menos lo conocemos un poquito A ver si le podemos conocer mejor Vamos a hablar de lógica Que creo que eso nos sube a nosotros Vamos a ver si es verdad Que nos sube o no Que creo que no Parecía que sí Pero parece ser que no No, creo que no No lo sé En fin Ahora que este vas a poner A leer un texto de lógica No, no, no Deja Deja eso Ah, que tienes el libro ahí Todo Bueno Pedirse que pase tal tal Contar una historia Los otros no sé Qué están haciendo de mi casa La verdad Porque madre Bueno, uno se ha ido Y la chica esta también parece que se va Debería irme ya Gracias por pasar este rato conmigo De nada, hermosa Finalmente la pasa tú sola Con mis cosas Pero bueno Lo de hermosa era mentira Elogio sincero Porque si está ahí en verde es por algo ¿No? Dar abrazo Dar abrazo Eso siempre les pone Venga Un abrazo Olé Perfecto Esto está Está vigorizado Y esta Ah, esta es amiga nuestra Esta es Catrina O a lo mejor esta Esta es Nina Esta es la hermana Chaval Es que La familia caliente Está muy Ardiente Pues vamos Eh, no, no, no Presentación Jovial Que nosotros Seguimos siendo Jóvenes Vale Quitamos esto Quitamos el otro también Y bueno Pues ya tenemos más hombres A nuestro alcance A hablar con Jota Me gusta, me gusta el nombre Hablar con Jota Mi padre no es que se llame Javier Ni cosas así Por Jota Pero bueno Da igual Eh, como padre ficticio Estupendo Esta dice que Que nos vayamos a la cama Pero bueno Yo todavía no sé No sé si podríamos tener Sexo lesbianal Lesbianal Suena un poco más Anal que lesbiana ¿No? Pero bueno Eh, vamos a ver Conversación agradable De momento Conocer mejor Vamos a ver Que es lo que les gusta Seguramente Las cosas guarrillas A ver Que es lo que les gusta Irascible Uy 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 Vale, bueno Eso está bien Eh, señalar constelaciones Mira, fíjate El otro día vi Una estrella por ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Uh, estupendo Me he quedado estupendo Inspirada Mira, estoy ahora inspirada Le doy aquí a A la parte esta Y describir nueva idea Vale, venga Si estoy inspirada Pues tengo hablar de sueños Por ejemplo Venga, si está eso Interesante, ¿no? Vemos que esto va subiendo Poco a poco Y... Proponer plan disparatado Que no se va a cumplir Porque es disparatado Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Debate? Debate estrategia Entusiasmarse Alagar Pedir quedarse Proponer plan Más opciones Amistosa Más opciones Alagar Hablar de destreza manual Que es lo que nos gusta a nosotras Destreza manual A ver A dónde me voy Eh, mujer Destreza manual ¿Qué hemos quedado? Habíamos quedado con lo de destreza manual Pero bueno Bueno, pues nada Venga, a cagar Eh, bueno A cagar Literalmente, ¿no? Ya que nos estamos cagando Tirar de la cadena ¿Por qué no? Antes de que se ensucie Y usar Eso es que... Madre mía Bueno Tiramos de la cadena ¿Ya he cagado? No, no he cagado Todavía Casi lavándote las manos No, no, por favor Estoy inspirada Por lo cual Podría ser interesante Para preparar una comida En plan En plan comida Cena Tacos de pescado Lo que ya pillé En sala de huerta Por ejemplo Bien Pues Vejiga Perfecto Lavándome las manos Perfecto Y Vamos a preparar algo Esto lo vamos a apagar Porque esto ya se me ha estropeado ¡Oh! El váter es la segunda vez Que se me estropea Me cago en panini Señores En serio ¿Qué le pasa a los váter Y a esto? Que se estropean todo el rato ¿Y por qué hay un libro en el suelo? En la habitación del salón ¿Eh? Bueno Vale Ahí está haciendo esto Pim pam pum Bocadillo de atún Que pinta más mala Que tiene esto Pero bueno Será tipo ensalada ¿No? Como Como decía en donde Perfecto Y ahora hacemos así Y guardar Bingo Guardamos Y ahora arreglamos Claro que sí No Bueno Reparamos Sí Correcto Y luego tendremos que fregar Seguramente Fregar Ah fregar Así que bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Vaya pose que nos Que nos tiene Uy Uy Ahí además Mostrando todo Eh Yo os pongo aquí imágenes Que pueden estar Interesantes Luego Buscaremos piezas O Una cosa que he descubierto Muy Pero que muy interesante Es darse un baño De burbujas Y veréis ahora Que gracioso Eh Veréis ahora Que gracioso Esta ¿Por qué no? A ver Darse un baño Darse un baño Sí Sé que está cansada Pero se va a aguantar Un poquito Y vamos a ver ahora Lo del baño Porque va a estar Muy gracioso Ya veréis Eh Si resulta Si da efecto Claro Porque a lo mejor No da efecto Un salte ya Por favor Y debería estar En plan Vasilona Pero creo que no lo va a estar A ver Salte Mujer Pues no No lo parece Vale Sí Vasilona Vale Pues entonces Vamos a dormir ahora Es el momento No Es Wodafone Vale Pues venga Vámonos para abajo Y Ya está Así que Bueno No sé con qué Estaba soñando Con libros O algo No lo sé Bueno Vemos que la energía Esta fluye Rápidamente Se recarga A cual Batería de móvil Por ejemplo Yo que sé Por decir Chorradas Que no quede En fin Vemos que el trabajo De momento No Y de todas formas Tendremos Pues un ascenso Seguramente Tenemos que estar Centrada Lo cual Para estar centrada Hay que Pensar jugadas Supuestamente O así Servía Se nos ha colado Una mariposa No 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 Es que la mariposa Esta atraviesa Todo La mariposa Especial ¿No? En fin Tenemos hambre También Madre mía Cuantas cosas Aunque de momento Voy bastante bien No me va costando Mucho manejar A esta Sin O a esta Sin O como Cojones se llame El nombre No me está costando Nada manejar A Rosa Por llamarlo De algún modo Así que dormimos Tenemos hambre Ahora Esto deberíamos Estamos en normal ¿Por qué estamos en normal? Pues vamos a darnos Vamos a darnos Otro baño de burbuja Porque os lo quiero enseñar Os lo quiero enseñar Os lo ¿Por qué está incómoda? Por lo de comer Esta tía No hace más nada Que quejarse Por Dios Abril A ver Aquí hay algo En mal estado No Ocho días Un día Y Esto sobra Pero bueno Vamos a comer Plato de macarrones Con queso Esto lo vamos a eliminar Y Venga Venga Mujer Mujer Dale duro Venga Dale 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 Está incómoda Todo el día Está incómoda La chiquilla esta Pues parece que el hambre Ya se le está quitando Así que debería estar contenta En poco tiempo Debería Claro Espérate Que tenemos aquí A un invitado Otra vez el rub Ah no Este no es rubio Este Es el El de pueblo Yo que sé Puedo invitar a entrar Espérate que nos llaman Por teléfono Y aquí viene Nuestro amigo Gavin Richard El negro Este tiene pinta De tener pasta Y creo que nos vamos A liar con él Definitivamente Nos vamos a liar Con el negro Pero bueno De momento Le invitamos A entrar A este Y luego Pues buscar piezas Aquí Vale Estamos hablando Con el coleguilla A ver si terminamos De hablar Perfecto Este que hace Vale Venga Si puedes pasar Le he dicho Y Eh 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 Y esta Acaban de llegar Facturas Pero será Hija de Vale Vale Vamos a presentarnos A la chiquilla esta A ver tu Señora de las facturas ¿Cómo te atreves A ponerme a mi una Es más Vamos a Presentación ¿Cómo que Que solamente Complo Bueno Venga Vale Es que no tiene culpa De nada Vamos a intentarla Animar Era una broma Nos acercamos Así en plan Venga Venga Pobre esta Que seguramente Tu trabajo Es una mierda Eh Porque no te gusta Seguramente Igual como el de esta Esta está Ah ¿Cómo? ¿Cómo? Oh Espérate Espérate Encima Le intento animar Y nada Pues nada Engañar con el Eletrísima ¿No? Verá 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 Como a ver Si te hace gracia Ah Pilla Ah Te ha hecho gracia Pues yo que me alegro Porque Así Así mejoro yo ¿No? También más opciones Pillería otra vez Invitar Iniciar Iniciar Un rumor Engañar Con Dar Mal Mentir Sobre Asustar Asustar Le vamos a decir Mira para allá Seguramente Y A ver Cómo interactúa Mira para allá Vaya cara de loca Que ha puesto Ay Se ríe Y todo Se está descojonando Viva O sea Le gusta Está diciendo Que no soy un buen ejemplo Algo así Quejarse a facturas Ahí está Me estoy quejando A facturas Porque Te gusta que me queje ¿No? Porque lo haces agredir Te alimentas Con mi dolor Bueno Y el chaval este ¿Qué hace? No Este no está aquí Hablando solo Hablando con la basura Pero bueno Pagar facturas Ah mira Que buena gente ¿No? Ah Pues me cae bien Pues nada ¿Eh? ¿Qué pone aquí? Coger correo A ver Claro Lo de la factura ¿No? Vale Pues vamos a hacer Lo de la vejiga Usar Y ahora Este ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este? Sí, sí Tú te vienes para acá Y yo me voy para allá Hasta luego Ah bien, bien Me sigue Me sigue Lo tengo un gato usado Bueno, bueno, bueno Que me siga hasta ahí Eso, eso, eso Un poco de privacidad Guapo Vale Y ahora pues Quejarse No, 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 no Debatir Dar abrazos Necesitamos un Eh Que nos No sé Que nos den un abrazo Así que venga Abrazar Venga Ya está con Lavarse las manos Todo el rato Venga Venga Un abracito Para que La espera haya servido A pena Por lo menos Venga Ay, ay, ay Qué buena gente que somos Y ahora pues Vamos a jugar en grupo O sea Vamos a jugar Con el compañero este A ver si es verdad Y podemos jugar con él Correcto Parece ser que sí La pregunta es ¿Le ganaremos o no? Rosa Senna Bueno Eh Fijaos Que mejora A ver si mejora Sí Está mejorando la lógica Estoy tensa Porque he perdido algo Presencia criminal Eso está muy interesante O sea Este nota Es un criminal Altamente buscado Y el cual Nos quiere matar Seguramente Y violar Pero Pero nosotros A lo mejor Nos casamos con él No sé Quién sabe Quién sabe Mira, mira Ha hecho trampa El nota Que gracia O sea Él no te ha hecho trampa Madre mía No, no, no No, no Vamos a hacernos otros trampas A ver Ver parte de ajedrez A ver Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante Dale pa'lante ¿Qué pasa aquí? No, no, no Fuera Ver partida de ajedrez Quiero ver la partida de ajedrez Me cago en panín A ver compañero Quiero ver la partida de ajedrez Unirse a partida Vale Pero el cuello Normal Así que Hay cuatro horas Cuando ajedrez Tampoco Tampoco es recomendable Cansa un poquito ¿No? Yo he estado cuatro horas Sí, yo creo que he llegado A estar más Incluso más De cuatro horas Jugando el ajedrez Pero claro Eso era antes Cuando yo era un poco más chico Ahora ya no Ahora ya dos horas Como mucho Tres Es que tres no llego Pero dos horas A lo mejor sí que llego Fite Pero más No Eh, eh, eh ¿Qué está haciendo esta? ¿Qué está haciendo esta? Tiene una jugada Brillante Al parecer Bueno, en fin Vamos a dejarlo por aquí A ver qué tal Y, bueno Vamos a hacer otra actividad ¿No? Esto creo que se ha bugueado ¿Eh? Porque no es normal La verdad Por cierto Mi iPad No se lo habrán llevado ¿No? Eh, cuidadito Cuidadito Chaval Que está aquí Me he cagado Porque, claro Este es criminal Y digo Ostras, chaval Que se lo ha llevado el nota este Y ahora no lo podemos recuperar O lo que sea Así que vamos a dejar de jugar Ya estamos bastante Eh, eh Divertidos ¿No? Estamos muy divertidos Así que Venga Eh Vamos a limpiar Venga, venga, venga Y Bueno, el nota sigue ahí Con lo suyo Podríamos pintar Incluso Estoy ahora incómoda ¿Por qué? Por la basura Que habrá aquí ¿No? Bueno, venga En serio ¿Por qué se me están estropeando Las cosas, tío? No entiendo Vale Después de eso No sacaremos la basura Lógicamente no Pero si fregaremos Me cago en todo Me voy a poner mojadita Mojadita Uyuyuy Que mojadita Que me voy a poner Uyuyuy Fíjate como sale el agua La verdad es que está muy guay Como interactuamos además Con Con la llave inglesa O española O de otro país Y bueno Bien, bien, bien Así que Y esto, chaval El iPad este El móvil No veas Se ha bugeado Tremendamente En fin Ya está esto resuelto Y ahora Aquí habrá un ñordo Perfecto Aquí Buscar piezas Ahí está Buscamos, buscamos, buscamos Y encontramos Ahora esto Lo tiramos Luego Esto Fregamos Venga, compañera Y ha tirado el móvil también Vale Creo que me voy a poner A jugar Con el móvil Simplemente Porque esto está un poco Extraño A ver Jugar a un juego Perfecto Y ahora Esto Tirar Vaciar basura Y ya Está Ahora vaciamos la basura Y creo que Todo perfecto A ver Donde ha ido la mujer esta Ha ido aquí Que es donde está el cubo De verdad, ¿no? De todas formas Seguimos viendo que Hay problemas De, no sé Supongo que El próximo capítulo Pues no habrá ese problema Ese bugueo Supongo Porque madre mía Es que he estado bugueado Mira, estamos leyendo un poco De lógica, ¿no? Lógica Tomo 1 Pero, ¿quién quiere el tomo 1? Ay Teniendo el tomo 2 Vale Es que estaba bostezando Ay, me ha entrado Un bostezo Chaval Que no vea si era grande Y claro He hecho un bostezo silencioso Que se puede ¿Esto qué es? Ah, pagar factura Es verdad Todavía no puedo Eh, y ese es Espérate, espérate Otro chaval Vale, vale, vale Vamos a ver Y este tiene nuestro mismo pelo Venga Venga, pues Vamos a hablar Con el Nota este Presentación Jovial Claro que sí Que no Que no quede Así que Venga, dale Y dale Venga, coleguita Dale Hola Hola, ¿qué tal? Me llamo Rosa ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Acaba de ¿Cómo te llama? A ver Iker Casillas no Dice que Que nos parecemos A una llama ¿No? O algo así Hablar de cocina Claro que sí Eso le interesa mucho A los chicos Y luego Luego dar abrazos Venga, ¿por qué no? Que se vea que somos cariñosos Y hablar de juegos de lógica Iniciar un rumor Me gustaría Lo de conocer mejor Conocer mejor Viste, antes lo digo Antes pasaje Así que nada Venga, vamos a darle Rápido, rápido, rápido Rápido Y Fan aire libre Pues ya está Estamos al aire libre Y punto Eh Cotillar un poco Y vamos a quejarnos Un poco de las facturas También así Nos desahogamos Nosotros un poco Y a ver si el chaval Puede Nos comprende un poco Dice que podemos Pagar las facturas Mediante Ordenador Así que perfecto Esta chica No sé qué dice Pero bueno Mira, un tanque Y dice que la tiene Como un tanque Y nosotros Decimos que Nos gustaría Ir a verlo De ahí el avión Porque nos gustaría Ir a verlo Ese que Es muy bella Que somos muy bellas Y nosotros Estamos diciendo Que él no Que él se parece A un marciano Pero bueno Lo que hay Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Aquí Aquí somos Nosotras Unos Unas ligonas Que no vea O sea Flea Pa Flea Pa O sea Mientras tanto El otro Está ahí Con nuestro ajedrez Tan tranquilo Madre mía Comida Vale Y tenemos Dentro de 17 horas Por lo cual Está bastante bien Rendimiento Tiene que ser Centrada Si Y creo que De momento Vamos bastante bien A ver si hablamos Un poco Con el chico este Y Bueno No sé Muy bien Con quien Pegarme el lote La verdad Pedirle que se vaya Quejarse la factura Alegrar el día Bromear Sobre políticos ¿Por qué no? Y el Nota está aquí Vale Estamos comiendo De mientras Porque tenemos hambre Así somos nosotros Y Mientras tanto Ah bueno Mientras tanto Podemos hablar y todo Mira Él se sienta Nosotros de pie Hombre Claro Como si fuese Su casa Claro que sí Hombre El invitado Como es No contáis Historia graciosa ¿Por qué no? Y bueno Se partió Claro que sí Le estamos diciendo Claro Sobre los dinosaurios Que rompieron dos anillos Y Así es como murieron Con Rompiendo dos anillos Bien Aquí dice que Bueno Lo del truco De la electricidad De las manos Cuando uno hace Lo de la típica broma Que por cierto Ya que no lo dice Pues la vamos a realizar ¿No? Ya que Lo dice Sí ¿Qué pasa? Con que esas no Sí Pues ¿Cómo te queda? ¿Eh? ¿Cómo te queda? ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿A qué te ha gustado? Espero que sí Ahí está Claro que te ha gustado Está diciendo Que me va a donar Yo que sé Lo que sea Así que Bueno Podríamos Dar consejos De red Bueno Mira Una fotito Por aquí Una fotito Por allá Vamos a hablar Ahora con este Conocer mejor Claro que sí Venga Venga Dale Rápido No Que no se vaya Ah vale Viene para acá Perfecto Si no No Todo es la cocina Sí señor ¿Este qué hace? Se está cagando Bueno Porque utilice Mi cuarto baño La verdad No me importa Conocer mejor Vale Perfecto Conocer mejor Y ahora nos saldrá aquí Pues Algunas actividades Que el nota este haga ¿No? ¿O no? Pues no lo sé Gritar Podemos gritarle Todo No, no, no Gritarle nunca A ver Venga Expresar admiración De momento Están todos Bastante bien ¿No? Somos bastante Amigos de estos dos Y estos dos En algún momento Se pelearán Entre ellos Porque claro Los dos están Quieren Tener lío Conmigo Obviamente Y claro Pasa después Lo que pasa Comida está Bastante bien Energía Debería Doer un poco A ver Cuando tenemos El trabajo Que es dentro De 14 horas Todavía queda Bastante Bastante Me siento un poquito Que estoy cansada De estar de pie Claro que sí Y mientras tanto ¿Por qué no Comemos un poquito? Ya de paso Provisamos a comer Contenta Venga El nota este Se larga Venga Hasta luego Este tío Está cagado Ah mira Pues se va a cagar Sería el momento También de nosotros Usarlo La verdad Ah bueno Y tenemos que esperar Que en nuestra casa Hombre por favor No me hagas esperar Bueno Ahora lo usamos Que nosotros También necesitamos Un poco Y ahora esto Se podrá limpiar O algo No tengo ni idea A ver Parece que no Parece que no podemos Ah sí Parece que sí Tirar de la cadena Así que nada Nos lavamos las manitas Y He tirado de la cadena Pues sí Bueno Y este ¿Qué pasa? Me va a estar jodiendo El fueño también Vale Lo ve El rubio sabe un poco más Venga Hasta luego Pero el nota este Es que se está quedando aquí A vivir Pero por completo Francisco Gil No es muy Gil Que digamos Bastante De Gil Pasa Liz ¿Eh? Al Liz De listo Y de Gil Pues Deja de ser gilipollas La verdad Así que bueno Vamos recuperando Un poquito la energía Nuestra energía De cada día Y bueno Vamos a ver Cómo sigue esto ¿No? Seguramente el nota este Se largará En cuanto pueda Debería fregar un poco O sería lo suyo Lo mínimo Eso Gastanos la batería Desde la maldita tablet Me cago en 10 Chaval El nota este Nos está aquí Eh Corroneando De todo La verdad Bueno Pues venga Vamos a dejar de dormir Y vamos a hablar Con el hombre este A ver Qué es lo que quiere Quejarse a factura Alegrar el día Contar historia De la ciosa Entusión Marce Por el espacio Claro Que es nuestra profesión Y siempre nos Debería Mira, mira, mira Cómo estamos ¿Eh? Fite, fite Se tiene que estar Ahora mismo Palotillo ¿Eh? A ver Se vaya por fin O no A cagar otra vez Bueno, bueno, bueno Que se va y todo Hombre, por fin Y era hora, colega Son las 2 de la mañana O sea, que el nota Está Parece que está Bastante pillado A ver ¿Cuál es la casa El nota este? Ah, que se va a un banco Vale, vale Debería irme ya Creía que se iba a un banco A dormir Digo, ostras, chaval Eh Que esto está arruinado De ahí que No se engorrone tanto Ostras, chaval Y esta casita Que mona, ¿no? Vale, esta seguramente Será de una chica No creo que sea El nota este Correcto ¿Y quién vive aquí? Visitar No, 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 no Es muy tarde para visitar Es bonita Aquella Esa residencia Pero bueno De momento No estamos tomando Un sumito Un típico sumo A mí los sumos Me gustan sobre todo Los de piña Aquí tiene, como veis Un fallo con el móvil Y la tablet ¿Quién la ha dejado en el suelo? Me cago un panino Verma Eh Transmisión No Vale Pues A ver si se puede hacer Una cosa interesante Que sería Esta A ver A ver, a ver A ver Que se me coloca esto Correcto Y sería ponerla Aquí, por ejemplo No, aquí es entrada Por si se cae Muy bien Y una vez hecho esto Creo que ya no quedaría Muchos necesidades Vale Energía Vemos Voy a ver un poquito De agua Que se me está Destrozando la voz Y vemos Que Bueno Y friega aquí El plato Bueno Por lo menos Lo friega ya ¿No? Algo es algo Incómoda Por la comida Limpiar Vale Entorno Murriento ¿Qué me estás Contando Murriento? ¿Por qué? Por el plato ese ¿No? Bueno Ya está limpio Ahora vamos a Aquí Esto se podría mejorar Vamos a mejorar Lo que viene siendo Pues El baño Ya que nunca más Lo vamos Eh Chorros Sí, 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 sí Chorros Estimulantes Madre mía Esto después se podrá Limpiar Supongo Correcto Así que Venga Dale 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 Y después ¿Qué? Darse un baño No, no, no Después nada Seguimos así Venga Reparamos 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 Bueno Mejoramos Mejor dicho Y Luego de esto Limpiar Vale Que vemos que Eso está un poco Sus siete ¿No? Vale Ahora A fregar Venga Ahí Dale Que te dale Y Esto está muy bien Y habilidades Habilidades No, perdón Trabajo Está también bien Trabajamos dentro de ocho horas De momento Con ocho horas de sueño Sería Estupendo Y aquí habrá Unas cuatro o cinco ¿No? Así que lo que vamos a hacer Después de limpiar el baño Es darse un baño Como normalmente Se podría decir Ahí está Ahora sí Estamos contentas Y darse un baño La cosa Bueno Ahora nos bañaremos Más deprisa Eso es lo bueno Esto no hay que limpiarlo ¿No? Perfecto Esto se puede mejorar también No, no Esto se podría limpiar Que limpiar Es poner las fichas En su sitio O sea En la posición inicial Del ajedrez Y creo que ya estaría bien ¿No? Así que la higiene Está estupenda Fuera Vamos a cagar Otra vez Otro poquito Y prácticamente Ya está Así que a cagar Perfecto Y ahora pues A dormir Creo yo que con esto Y un bizcocho Hasta más Eh, eh Y después Limpiar esto ¿Eh? Luego vamos a limpiar esto Que nosotros somos Bastante pulcras Que no putas Así que Bueno Se parecen ¿No? Así que Bueno Vamos a A recobrar La energía Perdida De este día Y Una vez hecho esto Pues venga Vamos a A limpiar ahí Perfecto Y vemos que Ah Y encima nos divertimos Que bien Que maravilloso Así que Eh Centrada Vale Esto lo tenemos que ver A la una Bien Aquí hay que pensar Un poco Porque son las 10 Estoy bebiendo Un poquito Vale Ganamos 50 dólares La hora Que es bastante Yo ganaba Eh Bueno Yo ganaba Yo gano Cerca de ¿Cuánto gano yo Chaval? Creo que cerca De 12 De 12 euros La hora Lo cual está También muy bien Eh Así que Pero Pero Obviamente Con esa gran cantidad De Porque está bastante bien Cobrar 12 euros La hora Eh Lo que pasa Es que no estoy trabajando 8 horas diarias Por mala suerte Ya me gustaría a mi Pero bueno Eh Eh O si no sería rico No hombre No sería rico Pero Podría tirar muy 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 bien Así que Eh Hay que Pensar un poquito La jugada Llevo casi 40 minutos De gameplay Así que Vamos a intentar Llegar hasta la hora De trabajar A ver si nos ascienden Que es hasta donde Yo quería llegar Aunque creía que iba a ser Todo un poquito más rápido Pero nos hemos puesto A charlar con la gente Y demás Así que Bueno Hasta la una No trabajo Nos quedan pocas horas Vamos a Limpiar esto Esto está limpio Como la patena Muy bien Vamos a cepillarnos Los dientes Después de comer Claro está Y Tampoco es bueno Cepillarse los dientes Mucho Porque Se pierde Parte de Bueno De De ¿Cómo se llama? No sé el nombre Correcto Pero se pierde Protección De los dientes En sí O sea Sabemos que Al lavarnos Los dientes Lo que hacemos Es protegernos Pero a su vez Estamos quitando Parte de la protección De los dientes En fin Es una movida Que no sé muy bien Explicarla Porque no sé El nombre Muy bien Como se llama Así que nada Esto lo vamos a apagar De momento Ahí viene un nota Vejete Muy bien Ahí como Disgustado Energía Está bastante bien Lo cual Me voy a poner Ahora mismo A dormir Otra vez ¿Para qué? Para estar perfectamente En condiciones Estamos seguras Perfecto Y son las 12 Hasta la 1 Aquí era Hasta la 1 O hasta las 3 Ojo al dato Era hasta la 1 En 33 Venga Pues deja de dormir Y vamos a ver Qué podemos mejor aquí Nada Todo está bastante bien Pues Vamos a ir al váter Un momentito Hacer pies de campeonato Claro que sí Pis 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 Y ahora Vamos aquí Pensar jugadas Pensar Esto Déjalo 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 Que no hay tiempo 52 minutos Pim Pim Pensar jugadas Por favor Porque hay que estar Concentradas Vale Llevamos 10 minutos de retraso Hacemos así Y ya está Perfecto Centrada Nos hemos ido Centrada Y fijaos Que el trabajo Era estar centrada Por cierto Bueno Y el chaval Este pobrecito Este Quiere seguir entrando En casa Ahí Porque está Bastante a gusto Pero bueno Se acaba de llevar Un palo Y vamos a ver Una cosa Que tenemos aquí Muy interesante Que he descubierto Que es Rindiendo normalmente Si le damos aquí Ahora mismo Que estamos en el trabajo Podemos hacer Irnos del trabajo pronto Estudiar en el espacio Trabajar duro Tomárselo con calma Relacionarse con los compañeros Pero trabajar duro Así que ¿Por qué trabajar duro? Porque queremos ascender Y luego pues ya Pues hablaremos Con los compañeros O lo que sea Pero de momento Que estamos bastante centradas Pero durante bastante tiempo Hemos estado centradas Ahora mismo Pues limpieza estimulante Una hora Bueno Es lo que tiene Creo que El trabajo era hasta las 9 Puede ser De una Será hasta las 10 ¿No? El trabajo No de una 10 Son 9 horas Así que perfecto Mira quien está Aquí nina caliente Madre mía Hemos hecho tela de amistades La verdad Pero bueno Pobrecita Porque va a estar ahí esperando Madre mía Lleva esperando ya media hora Ya se va a acercar A la hora de espera Y se retirará ¿No? Supongo Madre mía Porque si no Si se retira ¿O qué? Está ahora Levantando la mano Porque no tiene coche Viene desde muy lejos Y auto stop Así que bueno Ascenso Perfecto A Rosa la han encendido A responsable Por cierto Esta ropa No es mía O sea Yo esto no se lo he puesto ¿Por qué me ha salido esta ropa? No lo entiendo En fin Ascenso a responsable Del centro de mando O sea De limpiador a Bueno De limpiadora A responsable Lo cual está muy bien Y ganará 19 dólares más Lo cual está fenomenal También ha recibido La siguiente bonificación 869 dólares Vemos ahí que tenemos ya 1700 casi Planos originales De busca estrellas Y rastrear satélites Con el telescopio Es lo que hemos desbloqueado Su próximo turno Es el miércoles A las 2 Y estamos a día Miércoles O sea Dentro de 10 horas Y lo que hay que hacer es Hacer ejercicio En la máquina De pesa Durante 4 horas Lo cual Vale Se podrá hacer Esto ya lo haré yo solito Alcanzar el nivel 2 De la habilidad Ejercicio físico Lo cual Esto está Esto se complementa No se dan la mano Así que perfecto Lo cual seguramente Ascenderé otra vez En el trabajo Y bueno Veremos que pasa Así que nada Espero como siempre Que os haya gustado Y nada Os dejo aquí Con la chica cagando Así que nada Espero que os haya gustado Bueno Que pose tenía hace un momento Mira Parece que está meando de pie En fin Espero que os haya gustado Como siempre Vamos a ver a la chiquilla Desde el espejo Y nada Hasta más Ver Adiós $000 $000 $000